Hola, bienvenidos al nivel intermedio del curso de bordada en pedrería alta costura. Ok, vamos a hablar de lo que vamos a ver en este nivel. Vamos a hacer flores, vamos a hacer flores en alto relieve. Vamos a empezar con lentejuelas medianas en diferentes colores. Y este es un mostrario que yo le digo al jardín, porque tiene florecitas, tiene ramitas y algunos puntos adicionales en colores. De ahí ya nos vamos pasando a un nivel un poquito más fuerte, que son otro tipo de flores. Pero ya vamos a trabajar este tipo de cordón, este tipo de cordón dorado con unas flores un poquito más grandes. Entonces, lentejuelas un poquito de medianas a grandes, un poquito más complicado. Y luego nos vamos a pasar a estas lentejuelas. Este es otro tipo de flores con lentejuelas desde el tamaño más pequeño que hay, lentejuela plana, mediana, un poquito más grande y hasta el lentejuelón mucho más grande. También con este tipo de cordón que se llama sutash. Y bueno, las hojitas en canutillo partido plateado, para que ustedes aprendan a trabajarlo no solamente de forma sesgada, sino que también en formas. Porque yo se las he enseñado en el nivel básico, pero ahora ya con formas. Luego vamos a trabajar las flores en tela. Aquí estamos viendo unas florecitas en organza. Si se pueden fijar ahí en el video, este se ve un poquito transparente. Y también tenemos los pétalos en organza y las líneas y los rellenos para las hojitas, ¿ok? Luego vamos a pasar a flores de encaje. Pero vamos a empezar a trabajar aquí con la postura del bordado en los tules, tules elásticos. Esto que está muy de moda, que son tules, vestidos en tulle transparente, con bordados. Y aquí en esta ocasión yo les tengo estas aplicaciones, ya bien embordadas, aplicaciones embordadas en seda, que se colocan en los vestidos como altos relieves. Miren, aquí estoy metiendo el dedo por debajo de las flores para que se den cuenta que estamos trabajando estas florecitas con los pétalos levantados. Porque después vamos a tener la siguiente clase, que es esta, también en tulle, pero con encaje de bruselas, pero ya las flores van totalmente planas, totalmente pegadas al tulle. Y también tiene su técnica. Tiene una técnica muy diferente a esta, a poder montarlas en alto relieve, ¿no? Entonces, esto todavía está de moda, todavía está saliendo muchos trabajos así, sobre todo para las novias. Así que tienen mucho trabajo que hacer todavía con esto de los encajes de bruselas. Aquí les tengo de nuevo la postura de los cordones, pero ya con strass. Y no solamente con strass, sino que también en la postura del tulle elástico, que es lo que está súper de moda. Mientras ustedes aprenden el siguiente nivel, ya pueden empezar a trabajar la transparencia de los tulles. Y por aquí tenemos, por último, una pequeña aplicación. Esto es una tobillera, realmente es una tobillera, que yo puse aquí en el mostrario para que ustedes se den cuenta, que también lo pueden hacer en este nivel. Y que sirve como, también para trabajarlo como collar o alguna parte de un hombro donde se vean las cadenitas. Bueno, todo se hace en pedrería. La cosa es que, yo les pido bastante paciencia en este nivel y en el nivel anterior también se me olvidó decirles, tengan un poquito de paciencia. Repitan los mostrarios cuantas veces sean necesarios. Si tienen algún error y no se dan cuenta de qué es lo que están haciendo y necesitan una corrección, por favor, escríbanme. Escríbanme rápido. Puede ser que esté pasando algo muy sencillo y que lo corregimos de una forma muy rápida. Y como siempre, les pido, por favor, tengan sus mostrarios hechos a medida que los van terminando. Me van enviando las fotos para yo poder evaluar cómo van siguiendo el curso. Y bueno, para yo saber que lo están aprovechando y que se van a graduar y enviarles su certificado. Y espero que les guste. Este es un nivel muy lindo donde no solamente vamos a hacer las flores, sino trabajamos los tools, transparencias, encajes para novias y las aplicaciones en un nivel un poquito más completo como este. Y por ahí me falta uno más que es también de flores en cinta, que ya pronto lo van a ver ustedes durante la clase. Y bueno, espero verlos en el siguiente nivel porque ahora es cuando se pone más bonito el curso. ¿Ok? Adiós.